Nate He muerto ya, tío, he quedado 90 y no sé qué, 23, tío, realmente Bueno, sea como sea, que has quedado mejor que yo ¿Qué quedaste tú? Por ahí, por ahí Madre mía ¿Funciona? Paul, me estás poniendo muy nervioso Respeta, respeta Venga, va, respeta Venga, tú puedes, respeta Mata, respeta Mata a alguien, respeta, Paul Mata a alguien, respeta, Paul Imantado ¿Te puedo dar un besito? No, tío, no, 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 qué asco, Paul Paul, por favor, Paul Paul, yo lo voy Paul, para Paul, para ¿Te puedo dar cosquillas? No, Paul Profe, profe Profe, mira, no, no Tío, cállate Calla, Paul Todo mal, eh Todo mal, no puede ser que ha sido el primer morir, Paul Oye, ¿a ti te puedo sacar? ¿Directo? Sí Estás cambiando como un cabrón Estoy en un baño, tío Estoy en un gigísimo baño Haciendo la mía La de siempre El rata Claro Mejor de un arbusto A ver qué hay por aquí Qué puedo sacar Le pongo esto aquí Así Se ve bien Si se corta, avísadme A ver qué encuentro por aquí A ver, tengo misa ahí ¿Se ve bien? Confirmadme, por favor Hola ¿Sí? Vamos a molestar a misa También se ve en el carro Increíble ¿Qué coño? Paul Todos son cobardes Todos tienen miedo al Master Gamer ¿Eres tú el Master Gamer? Ese soy Ahora lo soy Porque yo dije Voy a ir a matar Ya no voy a ser El mismo niño cobarde Y todo el mundo huye ¿Quién es el cobarde ahora? Yo, que he muerto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Paul, por favor Casabichos ¡Chocas! ¡Chocas, hijo de puta! ¡Gilipollas! Los niños Los niños, chat